Este domingo invito a votar a la gente de Pueblo Nuevo Norte, a la gente del Tigre, a votar por Ernesto Raidán. Queremos cambio en el Tigre, llegó la hora del cambio. No se quede nadie en su casa, desde tempranas horas de la mañana salgan a votar porque el Tigre ya quiere cambio. Recuerden que este 10 de diciembre son 5 las tarjetas que van a participar. De los 21 municipios tenemos la dicha de pertenecer al mejor. Así que no te quedes sin votar este 10 de diciembre, la mejor forma de protestar es votando. Amigos, compañeros, te invitamos a votar este 10 de diciembre. Vota, la juventud, salgan a votar. Necesitamos recuperar nuestro municipio. A votar, Ernesto Raidán, próximo alcalde del Tigre. Bueno, le habla al compañero Rodolfo Palma para informar a todos los petroleros que el 10 de diciembre tengamos el cambio aquí para una unidad en el Tigre. Ya es tanto, basta de tanto atropello para los petroleros. A votar por Raidán el 10 de diciembre. Efectivamente, le hago un llamado a toda la población del Tigre a que acudamos masivamente, sin pensarlo mucho, a votar por Ernesto Raidán. Queremos un cambio para el municipio y Ernesto lo promete. Mi llamado con toda fuerza es a eso, a que todos somos el equipo, todos formamos parte de esta oportunidad de transformar para bien el Tigre. Con el apoyo a Ernesto Raidán, entremos en una nueva etapa de recuperación, en el deporte, en lo social, en lo que refiere a servicios públicos, en fin. El Tigre merece definitivamente un destino mejor y con Raidán y su equipo lo vamos a lograr. Gracias, petroleros. De verdad que queremos hacer un llamado contundente, firme, de mucho compromiso a todo el pueblo elector del municipio de Simón Rodríguez, del Tigre en general, a que este día 10 de diciembre salgan y expresen su voluntad para favorecer la libertad y la democracia y que acá en el Tigre está representada por el licenciado Ernesto Raidán. Al mismo tiempo, queremos aclarar ante el pueblo elector que votar en la tarjeta DALE es votar nulo. Les pedimos que opten por hacerlo en cualquiera de las cinco tarjetas que han venido acompañando a esta opción político-electoral representada por Ernesto Raidán. Como lo es IPP, como lo es el MAS, como lo es COPEI, como lo es Un Nuevo Tiempo y Avanzada Progresista. Entonces, les repito, en nombre de este movimiento, de este equipo que acompaña al diputado José Brito, les pedimos a todos nuestros seguidores, a todos nuestros simpatizantes, a todos nuestros amigos, a que al momento de expresarse electoralmente por Ernesto Raidán, no lo hagan en la tarjeta de DALE, porque definitivamente estarían votando... En primer lugar, invitamos a toda la colectividad del municipio Simón Rodríguez a que ejerza su voto este venidero 10 de diciembre en cualquiera de las tarjetas enmarcadas y válidas para este proceso, a favor del compañero Ernesto Raidán, el único candidato que tiene la unidad en el Tigre, y desde el partido La Causa R, hacemos este llamado en forma democrática y civil, para así cambiar al Tigre y llevar esta democracia y esta participación efectiva por un logro y un mejor porvenir para nuestro municipio Simón Rodríguez. Sí, hermano, desde el MAS, Simón Rodríguez, estamos haciendo un llamado para que el 10 de diciembre salgan todos a votar. Tenemos que estar pendientes de la tarjeta de DALE, que todo el que vote en la tarjeta de DALE es nulo. Ya escucharon al compañero Tito Mata, del comando de campaña, de José Brito, compañero, pues, muy valioso, en este equipo, diciendo que toda la gente de José Brito va a votar en alguna de las cinco tarjetas que están abajo en el tarjetón. Bueno, Moisés, dándote las gracias por esta entrevista, que es importantísimo, pues, decirle a la comunidad del Tigre que es la hora de votar y salir, pues, a cambiar este más gobierno que tenemos en la alcaldía durante 18 años. Vimos un gobierno que ha sido un desastre y llegó la hora, amigo tigrense, llegó la hora de hacer el cambio total en la alcaldía del municipio Simón Rodríguez. Nosotros queremos también presentar nuestras tarjetas. El Partido Social Cristiano Copey, acompañando esta fórmula de unidad, envía, pues, este saludo para que la gente el 10 de diciembre salga a votar desde tempranas horas y no quede nadie en la casa sin salir a votar. Estoy llamando, en nombre de Un Nuevo Tiempo, a toda la colectividad del Tigre a votar por el licenciado Ernesto Rey Dan. Tenemos que hacer un cambio en el municipio y saliendo a votar todos, no hay quien nos gane. Adelante toda la colectividad del Tigre, todos los electores, a escoger a Ernesto Rey Dan como al nuevo alcalde para que haya un cambio en el municipio y en el Estado. Mi nombre es Rubén Abreu, represento a la Asociación de Conductores Vecinal 25 de Mayo y le estoy haciendo un llamado para el 10 de diciembre a todos los transportistas para que salgan a votar y aprovecho esta oportunidad también de hacerle un llamado al sector salud para que nos acompañen a los transportistas y al sector salud a salir y a darle el apoyo a Ernesto Rey Dan para que sea el futuro alcalde del distrito Simón. Bueno, le hago un llamado a todos los tigrense a salir a votar y al gremio de transportes, de taxis, que se unan a esta lucha. En esta semana vamos a hacer un gran pronunciamiento de taxistas independientes a la lucha de Ernesto Rey Dan, porque con Ernesto Rey Dan hay prosperidad en el transporte y va a haber muchos beneficios ahora. Nosotros desde Avanzada Progresista le hacemos un llamado a toda la colectividad tigrense a que no se quede en casa este próximo domingo 10 de diciembre. Recuerden que participación mata manipulación y es por ello que nosotros los invitamos a que no se quede en casa y todos salgamos masiva y disciplinadamente a ejercer el voto en su tarjeta de su preferencia. Recuerden que nosotros desde Avanzada Progresista somos la esperanza, el sueño y el futuro de este país. Entonces no se quede en casa. Hoy estamos haciendo un llamado, aunque el partido Bandera Roja no lleva su tarjeta formal, pero hemos decidido dar un apoyo político a la candidatura de Ernesto Rey Dan. Estamos haciendo el llamado a toda la colectividad del tigre para el 10 de diciembre enrumbar todos los votos que podamos en la tarjeta de su preferencia. Estas son las que están válidas aquí abajo. Estamos haciendo ese llamado a toda la colectividad a participar para abrirle las puertas al pueblo del tigre de la alcaldía de Moisés. Muchas gracias al programa El Petrolero y específicamente a Moisés Haray por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo del tigre. Les habla Olivia Simosa, miembro del sector educativo. Y especialmente hago un llamado a todos los educadores, a todos los empleados públicos, a que salgamos este 10 de diciembre a votar. No nos podemos quedar en nuestras casas. ¿Por qué Ernesto Rey Dan? Porque es el hombre que va a cambiar este municipio. Porque es el hombre que le va a dar progreso al municipio Simón Rodríguez. Nosotros necesitamos un cambio. Tú, amigo que estás en los sectores, tú, amigo que hoy nos miras, tú que vives las calamidades de este país, tú que no consigues medicamento, tú que vives en unas colas para comprar un alimento, a ti te hago el llamado a salir a votar este 10 de diciembre por el cambio que necesita el municipio Simón Rodríguez. Ernesto Rey Dan es el hombre del futuro. Es el hombre que promete un cambio para este municipio. Por eso, este 10 de diciembre a votar. Este es el momento. Salgamos todos. El pueblo de la ciudad del Tigre, ciudadanos, ciudadanas, salir este domingo 10 de diciembre a cumplir con tu deber y tu derecho a ejercer el voto por un cambio, con un cambio que significa Ernesto Rey Dan a la alcaldía. Te hago un llamamiento a ti, especialmente a los compañeros ADECOS, que esta vez no tenemos la tarjeta en el tarjetón, valga la redundancia, pero nosotros los ADECOS estamos activamente participando en estas elecciones. A ti, te invito, compañero ADECOS, salir a votar por nuestro compañero y nuestro gran líder dirigente y el que va a echar nuestra ciudad para adelante, Ernesto Rey Dan, a la alcaldía este 10 de diciembre. A la población tigrente, para que este 10 de diciembre salgan todos masivamente a votar. No crean que es problema de los partidos políticos, es problema serio de la población del Tigre. Es un problema de la ineficacia comprobada por estos gobiernos que dicen llamarse revolucionarios, chavistas en defensa de la población y lo que han hundido es una profunda crisis a nuestro país. Tenemos la oportunidad de sacar a este gobierno, tenemos la oportunidad de llevar este municipio hacia los senderos de la democracia y los senderos donde elevemos nuestra calidad de vida, votando por nuestro amigo Ernesto Rey Dan. Al final del tarjetón te vas a encontrar con los cinco partidos políticos, las cinco tarjetas que están apoyando, solo ahí podrás votar. Si lo haces en una tarjeta diferente, o le estarás dando el voto a ellos o estarás votando nulo. Bueno, el llamado que le estamos haciendo a toda la juventud del Tigre es que salgan este 10 de diciembre a votar por el candidato Ernesto Rey Dan en la tarjeta de avanzada progresista. Porque recuerden que nosotros no somos el futuro, somos el presidente de este país que está en nuestras manos. Es el momento de que salgamos a defender nuestros derechos y apoyar a quienes nos van a apoyar a nosotros. Todos a votar en la tarjeta de avanzada progresista.